Hinchas de cerro terminaron en la comisaría luego del clásico hinchas de cerro porteño terminaron en la comisaría, foto, 780 AM. Serón Facebook, serón Twitter, serón G, serón LinkedIn, serón E-mail, serón Pinterest, serón Tumblr, serón WhatsApp, serón SMS, serón Facebook, serón Twitter, ser vía E-mail, serón WhatsApp. La agente fiscal de la unidad N2 especializada en seguridad y convivencia de las personas, Eugenio Ocampos, ordenó ayer domingo la detención de 10 personas mayores de edad y 2 menores de edad por supuesta perturbación de la paz pública y por infligir la ley 1866-02 por la no violencia en los estadios deportivos. Los detenidos son miembros de la hinchada organizada del club cerro porteño. La detención de los sujetos fue tras un operativo realizado en forma conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Nacional en la tarde de ayer domingo 19 de agosto, en el marco del Superclásico Paraguayo disputado por la sexta fecha del torneo clausura entre los clubes Olimpia y Cerro Porteño. Dicho evento se llevó a cabo en Estadio Defensores del Chaco, ubicado en la ciudad de Asunción. Los detenidos están en la sede de la Comisaría de Eventos Deportivos de la Policía Nacional a los efectos de someterse a los controles y verificaciones de rigor. El fiscal Eugenio Ocampo se encuentra realizando diligencias investigativas tales como, recepcionando diversas declaraciones e imágenes de circuito cerrado a fin de identificar a otras personas quienes habrían participado en el incidente ocurrido al finalizar el partido de fútbol y de ese modo ampliar las detenciones. Enrique Benítez, jefe de eventos especiales de la Policía Nacional, manifestó. El Eugenio Ocampo informó este lunes a la 780 AM que las 12 personas en cuestión, fueron detenidas por protagonizar un enfrentamiento sobre la calle 15 de agosto y la avenida Quinta Proyectadas o en Barrio Obmino. El efectivo agregó que se presume que existe un conflicto interno entre los miembros de la hinchada organizada del Club Cerro Porteño, quienes fueron los que protagonizaron la gresca cuando se retiraban del evento deportivo. Vienz cancela licitación internacional para construir cárceles Metrobús, hay voluntad para retomar obras, dice MOPC Ejecutivo Reactiva Consejo de Ministros El sultán lució en la vigésima sexta fecha del Turf Nacional, hinchas de cerro terminaron en la comisaría luego del clásico contenido externo patrocinado.